Bueno mis amores, vamos a estar realizando un maquillaje de Catrina Ya saben que estamos en especial de Halloween, entonces vamos a aprovechar y vamos a ponernos manos a la obra Vamos a realizar el paso a paso de cómo hacer una Catrina Con los productos que ustedes tengan en sus casitas Así que vamos a ponernos super pilas para poder realizar este maravilloso maquillaje Recuerden que el primer paso para todo maquillaje es tener nuestro rostro 100% limpio No tener nada de residuo de maquillaje de todo el día Que no se diga más y lo primero que vamos a hacer es aplicar Obviamente preparar la piel, me voy a aplicar unos serums, voy a aplicar una cremita hidratante Y posterior a eso vamos a aplicarnos lo que es el primer Y después nuestra base Para este tipo de Catrina lo que vamos a hacer es una base super clara o más clara de nuestro tono Lo primero entonces que voy a hacer, como les digo, es aplicarme los serums, hidratarme el rostro Hacerme toda esa rutina previo al maquillaje Y lo siguiente va a ser ya ponerme el vestido Porque pues ya con el maquillaje y el vestido que me voy a poner Que es un huequito tortuga No quiero que se me manche absolutamente nada de maquillaje Y se lo voy a mostrar ahorita Entonces como pueden ver el vestido es así O sea literalmente así hasta aquí me va a quedar el vestido Entonces pues no quiero mancharlo Este vestido es de Santori y me costó $5.50 pesos Entonces me lo voy a probar, me lo voy a poner Y ya regreso con ustedes Y mi rostro obviamente preparado ¡Ay! Ya me cambié Ya me puse el vestido Me encantó, miren Está súper lindo ¡Me encanta, me encanta! Entonces ya también me preparé la piel Ya la tengo ya con serum y todo Y con cremita igual Entonces y me apliqué también el primer Se me secó ya Lo primero que íbamos a hacer era aplicarnos nuestra base En este caso yo voy a estar aplicándome una de la línea de Mary Kay Ok, entonces nos vamos a aplicar la base Recuerden que ya preparamos toda la piel En todo nuestro rostro vamos a aplicar la base Para ponerla dentro de un uniforme como pudieron ver Bueno, sí, la base se ve clara Ya ven viendo, van viendo que me vais viendo como un muerto Se me va viendo súper clara Más hasta la boquita también me importa Porque lo importante es que Todo nuestro producto lo distribuía muy bien Y que toda nuestra carita Este Completamente Con la base Que no haya un rinconcito ni nada Que este es nuestro color de piel Tengo aquí todo mi rostro completamente uniforme Ahora lo que voy a aplicarme En el párpado móvil es un primer Y en la parte de abajo también me lo voy a aplicar ¿Por qué me voy a aplicar un primer? Porque aplicándonos un primer Nuestro párpado móvil Lo que hacemos es que A la hora que nosotras nos pongamos la sombra Logre pigmentar mucho más la sombra Entonces yo lo voy a hacer así De esta forma Voy a hacer un círculo grande acá Y después de eso a toquecitos Lo voy a distribuir alrededor de mis ojos Para después, posterior a eso Aplicarme la sombra Voy a aplicar mi primer alrededor de mis ojos Vamos a aplicarlo Voy a hacer un gran círculo Grande, grande No se preocupen que el maquillaje Obviamente no va a quedar así Igual este círculo nos sirve de guía Vamos a estar aplicándonos lo que es un bálsamo rojo Bueno, yo, pero ustedes pueden aplicarse sombra Y después de eso voy a difuminarlo con una sombra rosada Porque no tengo rojo Entonces vamos a hacerlo así Vean lo que tengo Entonces ya no voy a ocupar el bálsamo rojo Sino que voy a ocupar este Miren que tiene brillito Que está súper lindo Vamos a ocupar entonces este Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo Donde nosotros ya pusimos el primer Se me había olvidado decirles de que esto es de la marca Linea Igual estoy ocupando productos de la marca Linea Que son buenísimos chicos Buenísimos Ya voy a aplicarlo Ya saben en todo donde me acabo de aplicar El primer para los ojitos Ahí es donde me voy a estar aplicando Aquí regresé Ya como pueden ver Ya se va viendo mejor el maquillaje Y lo siguiente que vamos a hacer es con una sombra Color rojo o rosada Vamos a este Aplicarlo encima del bálsamo Porque si pueden ver está brilloso Y lo que queremos hacer es matificarlo Y darle un poco más de color Vamos a hacer Lo voy a hacer así en toquecitos Ya ven que la diferencia de uno con el otro Se va viendo completamente diferente Como se ve el uno con el otro Se ve un poco diferente Como pueden ver de este lado Se ve con más Como más mate se ve Ahora lo siguiente que voy a hacer Para que se vea muchísimo mejor Voy a aplicarle una sombra con brillo Todo lo voy a hacer con la misma brocha Porque como ya la llené de rojo Entonces este tiene No sé si logran ver Pero ahí se ve brillito Tiene ahí brillitos Entonces esto lo que vamos a aplicar En el párpado móvil Tienen la diferencia Y en el borde apliqué un poquito de café Para que se vea así esa profundidad Obviamente ya ahorita estamos a la mitad apenas De el proceso Entonces voy a hacerme el otro ojito Y después regreso para hacer lo siguiente Bueno chicas Ya como pueden ver Ya con mi plumón Ya fui avanzando En la parte de acá Me hice así como una flor Y en la parte de aquí Pues obviamente me rellené Con el plumón negro ¿Verdad? Con delineador Y en la parte de arriba Me puse pues estas decoraciones Eso obviamente depende de la creatividad De uno Lo que se quiera poner En las decoraciones Hay personas que se ponen florecitas Hay personas que simplemente no se ponen flores Y lo que hacen es nada más ponerse como mandalas Se podría decir Pues nada Yo quise hacerlo así Todavía me hace falta Me voy a aplicar las pestañas Y después de eso Me voy a remarcar aquí Por la parte de afuera Con este plumón Y me voy a hacer ya la sonrisa Así de calavera Para ya finalizar con el look Después voy con el cabello Y para enseñarles mi resultado final Ya me hice la raya La línea Y lo siguiente que vamos a hacer Es a ponernos acá A difuminarlo Vamos a agarrar así un bronzer Ya sea que sea oscuro O sea un poco más claro que esto Y vamos a En la parte de acá A hacer esto Para que se vaya viendo así De esta forma Y sigo aquí En toda la parte de abajo Seguimos haciéndolo así Si ustedes ven No sé si notan Así la diferencia Un poquito se va viendo diferente Y también del otro lado Vamos a tomar así una brochita Así de este estilo Y vamos a ponernos Sombrita café Aquí ya la tengo La sombra café Y en la raya Justamente En la raya Donde esté el pegue Vamos a Hacer Una línea Entonces ahora Lograrán ver La diferencia De uno con el otro Si podemos ponerle Un poquito más Pues le ponemos Un poco más Y vamos bajando Así Lo degradado Y vamos difuminando acá Y en la parte de abajo Lo que hice fue Hacer una línea Por encima De la florecita Aquí arriba Le puse un poquito De café Para que se vea Así como Que se vea Como más profundidad Y en la parte De acá de arriba Le puse un corazoncito Así Y vertido Ahora lo que estoy Haciendo nada más Es simulando Como florecitas Como pétalos En la parte Del borde De los ojos Ahí como pudieron ver Ahí me pasé Un poquitito Pero Con un poquito De corrector Se resuelve Ya vieron Ya vieron Cómo se va viendo Se va viendo Súper diferente Ahora ya solamente Me queda Ponerme las pestañas Y estamos Listos Ya me puse aquí Las pestañotas Miren Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es poner un poco De máscara de pestañas En la raíz De mis pestañas No en la No en la extensión Sino en la raíz Nada más De mis pestañas Para que se peguen Mis pestañas Mías naturales Con la extensión Que ahorita Acabamos de poner Está el maquillaje Ahora nada más Hace falta El peinado Me voy a hacer Unas ondas Y ya regreso Con ustedes Y ya estamos Listos Aquí está Ya el resultado Final Vean que Súper lindo Me quedó La verdad es que Lo estoy amando Me hice unas ondas Ahí en el cabello Así Algo sueltas No las hice Desde la raíz Sino que las hice En la parte de abajo Y vean que Súper bien Me quedó Me encantó Los resultados Y también Me coloqué Las pestañas Miren Ahí ustedes De perfil Ahí como lo pueden ver Y está Súper lindo Y súper fácil De realizarlos Ustedes En sus casitas Muchísimas gracias Ya hemos llegado Al final de este video Por favor Si te gustó Dale like Comparte Y comenta Ya saben Suscríbanse Muchísimas gracias 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 Por quedarse Al final De este video Déjenme en los comentarios Si les gustó Este video Y que otros videos Les gustaría Que yo estuviera haciendo Nos vemos En un próximo video Bye Bye